¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 El Señor Jesucristo, 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 la fama que está aquí es nuestra hija Sofia porque es en ese momento la que se marquen en la razón de la vida y nos invitamos también por tu prier, por tu soutien a través de tu prier que nos acompañen a todo esto y a todo lo que está en la vida gracias a todos el momento de venir y decir a Dios a florido en los bienes nos vamos a preparar y nos desplazes a florido nos vamos a piviar es un momento de piscinas pero hay que esperar que se resta fuerte porque nos esperamos que se resta fuerte Un día, el carrería en la historia de San Byeón. Revejamos a pensar en todos los que nos ha permitido a resolver, a seguir con nosotros, a seguir con nosotros. Pero, Señor, no te confío que tenás seguido a Dios cerca de la misión. Toda la luz del amor requiere fluir a tu cielo que celebre un ritmo de soledad. No olvido, Señor, no te confío que tenés a tu y a tuer. No olvido, Señor, no olvido, no olvido, no olvido, no olvido, no olvido, no olvido. Parlant de los hijos, florid a partir de ellos. Qu'ils vivent en leur présence des partages de la Iglesia. Florid, nuestros hermanos, nos tienden a Dios. Jusqu'au jour bien heureux, nos tienden a. Prions les Seigneurs. Seigneur, mon Dieu, nos tienden a los hermanos, los hermanos, los hermanos, los hermanos, los hermanos. Y tu Дж方, los hermanos, los hermanos, los hermanos y tienen un espíritu pecido. Amén. 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 Yawe, yawe, na ye kogumba amelayo, liboso nayo na apusani Yawe, na ye kogumba amelayo, maboko nangayi na atomboli Yawe, na ye kogumba amelayo Baba, mimi nina kuwa budu Mukombozi mwema, mimi nina kuwa budu Bele yako, nainama, mimi nina kuwa budu Mikono yangu, nainua, mimi nina kuwa budu Baba, mimi nina kuwa budu Baba wa majeshi Baba, mimi nina kuwa budu Mbele yako, nainama, mimi nina kuwa budu Mikono yangu, nainua, mimi nina kuwa budu Everlasting Father Here I am to bar before you Jehovah Jairé Here I am to bar before you In your presence, I am so glad Here I am to bar before you I lift my hand to worship you Lord Here I am to bow before you I am to bow before you y hay condiciones de un amor. Los gente que está en plaza salen, también queda inmediato. Tampoco es una buena idea. Tampoco esto para evitar elание. La familia, la familias que hayan contacto. Tampoco de donde va a cada uno que se vende en cambio en cambio. Eso para que diem, cuando se vende en cambio, tiene interés en boca. Tampoco esto para cambiar, que no tiene alternancia. Gracias por ver el video. tuve que mi familia se va a la placa tu eres tuve que yo tu eres el diptero tu eres el alma de sus y tienes tu alma nos gracias tu tienes tu hermosas tu eres el combate Pues te comentamos, he comentado. ¡Si Florí, estaba en un lugar que era sufrir! ¡Puedo establecer! ¡Puedo establecer! ¡Puedo ir a estar como en un lugar, Florí! ¡Sofarada, flórico! ¡icio Sufarada, flórico! Florí, no te ha preguntado, ¿por qué, Florí? ¡No te ha preguntado, ¿por qué, Florí? Florí, no te dijes más de un hombre. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no, no. La última vez, tú y yo, hemos pasado la noche juntos para ir a seguir todo lo que nos hicimos en la tierra. Es el momento que yo guardé todo en mi corazón. Gracias Florina. Gracias. 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 I'm ready to come. Gracias. Est Tsno- pew. Yeah. 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 Yay. Y a ca dis-tu ? 오... Y it's gone, it's all- 1918. Ja, you ready? What's up again'sánd wie een' jesgyen... T Dave. Ambassadeur, ¿qué pasa para nuestra victoria? Le digo, es la gracia de ti. El Congo, antes de la levadura de la iglesia, el Congo será desirado y la desirado pasa por ahí. Después de un tiempo, el te apete y me dice, yo te recuerdo, si te recuerdo, yo me encuentro a pari por ti. Señor, enseñe-nos a bien compter los días, en fin de que nos apliquemos nuestro cará a la sagesse. Y pardonne todas nuestras faltas. Gracias. En el último día de hoy, cuando llegamos a la presión, la confirmación de los estats y la elección está en el estado casi todos los días. En el último día de hoy, el día de hoy fue muy feliz. Gracias por ver el video. 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 Gracias.